¿Qué es la mediación familiar? Como una comunión de asociaciones familiares tiene especial relevancia porque llevamos 25 años trabajando en la mediación familiar. Es un servicio que se presta de forma muy pionera porque hace 25 años era completamente inexistente y fuimos la primera organización que lo estableció. Quiero agradecer, porque ha sido también posible por el apoyo que en un primer momento nos dio el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y actualmente nos da el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Entonces, quiero agradecerle a su representante Félix Baraja que esté hoy aquí y sobre todo que siempre nos haya acompañado, que nos han acompañado desde el principio. O sea, que en su momento con otros representantes y actualmente con los actuales. Porque es muy importante para UNAF, como sabéis, o si no me interesa mucho que lo conozcáis. Somos una organización que ya llevamos 27 años, un poco más tiempo, que lo fundamental siempre ha sido darse cuenta de la evolución que existe en las familias. Y ya desde hace 27 años, que era muy importante en ese momento, se dio cuenta de que había que trabajar por la diversidad familiar. Es decir, por analizar cómo las familias iban cambiando de acuerdo a cómo cambiaba la situación. Porque en aquel momento lo que estaba claro es que se acababa de aprobar la ley del divorcio, que se tenía en cuenta porque diversas formas de familia han existido siempre. Pero el que se las tenga en cuenta y que se las reconozca y se las visibilice, pues no siempre ha sido así. Y entonces, trabajo desde el principio respecto a esa diversidad familiar, que es una diversidad familiar muy plural, porque así lo da la situación real. Y por otro lado, ¿qué pretende? Pues lo que pretende fundamentalmente es que se le reconozcan claramente los derechos a todas las familias y también ocuparse directamente del bienestar de las mismas. En este sentido, pues, claro, la evolución de UNAF, os pongo como algunos ejemplos, pues en su momento, bueno, actualmente, por ejemplo, trabaja de forma firme con las más vulnerables, que en muchas ocasiones son las familias que en muchas ocasiones son las familias de personas extranjeras y, sobre todo, las familias que están personas solas con niños y niñas. Estas suelen ser las familias más vulnerables porque son las que sufren más pobreza y, sobre todo, también las sufre su infancia como consecuencia de que en estos hogares hay pobreza. Entonces, nos ocupamos mucho de estas formas de familia porque son las más vulnerables actualmente. También tenemos en cuenta, por ejemplo, todo el proceso de las familias de personas del mismo sexo, que fue un cambio social importante. Y ahora estamos trabajando muy directamente también en las familias reconstituidas porque, aunque existen desde hace tiempo, hay que visibilizarlas y también lo trabajamos con el ministerio. ¿Qué nos pareció en este proceso de reconocimiento de las familias y de sus derechos y de su bienestar? Que era absolutamente necesario tener en cuenta que no solo tenía que haber bienestar exterior, sino a veces el bienestar interior de las familias. Y para eso es una herramienta absolutamente necesaria la mediación familiar. Sabemos que la humanidad y las personas, entre las personas hay conflicto. ¿Por qué hay conflicto? Porque la situación de las personas cambia. En ocasiones también hay distintas motivaciones, hay distintos intereses, distintas necesidades y esto ocasiona que pueda haber conflicto. Entonces, ¿qué se planteó una de forma pionera hace 25 años? Mediar familiarmente. En los primeros momentos, sobre todo, la mediación y que se sigue haciendo, o sea, que en ese momento fue pionera y actualmente es también necesaria. Que es mediar cuando se produce un proceso de separación o divorcio, o las dos cosas, separación y divorcio conjuntamente. Y entonces, sobre todo, es que entre la pareja siga habiendo alguna forma de diálogo y lo más importante es tener en cuenta a los hijos y las hijas. Y en ese sentido es en el que fundamentalmente trabaja y desde hace 25 años trabaja UNAD prestando este servicio de mediación familiar en este contexto. Hemos ido, en este sentido de la cultura del acuerdo y de la importancia del diálogo, hemos ido también estableciendo otros servicios. Y, por ejemplo, uno que lleva menos años, pero que también está siendo muy necesario y muy útil, es el de mediar entre padres y madres e hijos y hijas adolescentes. Sabéis que es una época que también es especialmente conflictiva y es importante ver cómo se les escucha a las partes y cómo se puede llegar a este proceso de mediación. Como sabéis, también, siempre que, sobre todo, en la mediación familiar, en caso de separación y divorcio y en general, lo importante es escuchar a lo que se va diciendo y lo que se acuerda. Porque el profesional o la profesional que interviene lo que tiene que hacer es ser completamente neutral y luego hay que respetar completamente la confidencialidad. Son elementos absolutamente necesarios para que funcione bien la mediación familiar. También, y ayer, bueno, otro ámbito en el que también trabajamos y que tiene mucho interés para establecer cómo la cultura de la mediación en los centros escolares es trabajar en los mismos centros escolares, pues sobre todo trabajando la resolución de conflictos, la cultura de la cultura de paz en el centro escolar como una forma de acceder y de avanzar en lo que supone la mediación y las ventajas que supone. Y entonces, sobre todo, se hace con el alumnado, con el profesorado y también con los progenitores, los padres y madres del alumnado que estén allí. Otro de los elementos absolutamente fundamentales de UNAF ha sido la formación. O sea que, por un lado, UNAF tiene a mediadores y mediadoras súper reconocidos porque se han formado de una manera absolutamente muy, muy solvente con la escuela francesa de mediación, que fue muy pionera y que además aquí a lo largo de la jornada, bueno, aquí tenemos a una de las mediadoras y formadoras más importantes en Francia, yo diría que también en Europa y probablemente, bueno, y más, que es Maguito, que además ayer la pudimos escuchar y es extraordinaria. Nos habló además de un ámbito de un ámbito de mediación familiar novedoso en Francia y que creo que aquí es muy mínimo aún, o sea que no está extendido, que es la posibilidad de mediar cuando hay personas mayores en una familia con los hijos e hijas, es decir, hermanos y hermanas, y para ver cómo se ocupan de esta persona mayor y qué sucede. O sea que me parece que si estamos hablando de nuevos ámbitos de la mediación vemos que se nos abren otros muchos ámbitos. Desde luego, ella es una formadora estupenda, luego tendremos el gusto de oírla y lo que yo sí que quería indicar en este elemento de la formación es que UNAF ha sido muy pionera, no solo en el servicio de mediación, sino como fue muy bien formada, a la vez ha formado muy bien, vamos, con mucha solvencia, con muchas horas de dedicación teórica y práctica, y yo recomiendo, os aconsejo que si queréis formaros en mediación, que los cursos de UNAF son muy importantes. Pensaréis que tengo, vamos, es verdad, pero lo digo pensando que realmente es una formación estupenda, o sea que es muy solvente, y aquí hay mediadores y mediadoras que están además ejerciendo, que también lo pueden decir, que se han formado en UNAF. Y por último, pues yo nada más agradeceros vuestra presencia, creo que la jornada va a tener muchísimo interés, porque hacemos un balance de lo que es la formación y de lo que es la mediación en estos 25 años, de lo que ha sido la formación, de cómo tiene que ser, que nos parece, qué cambios ha habido en la mediación, porque claro, ahora tenemos una legislación a nivel estatal, tenemos muchas autonómicas, pero ya tenemos una estatal. Creemos que, sobre todo en el aspecto de la formación, requiere exigir más tiempo, más duración de la formación, porque los mediadores y mediadoras tienen que ser personas muy formadas, con unas características especiales y con unas habilidades especiales que exigen teoría y práctica. Y luego yo creo que en general la mediación supone progreso social, avance, porque es esta cultura del diálogo que es tan importante para que la sociedad funcione mejor. Y bueno, nada más, espero que os guste y que estoy casi segura porque es bastante solvente esta jornada. Y ya os digo que seguiremos haciendo cosas porque este 25 aniversario queremos formar y sensibilizar en todo lo que es la mediación, en todos los ámbitos, pero sobre todo en la familiar. Muchas gracias. Bueno, le doy la palabra a Félix Baraja. Bueno, muchas gracias, buenos días a todas, a todos. Evidentemente no soy Salomé Adroer, que quiero en primer lugar disculpar su… No ha podido acompañarnos en esta mañana por razones realmente inaplazables y me ha pedido que la sustituya. Con muchísimo gusto lo hago en este acto, agradeciendo por supuesto a UNAV la invitación a este acto de inauguración de la jornada, a Teresa, a todas las directivas y a las personas que nos acompañan esta mañana. Conmemoramos, ya lo hemos dicho y se dirá mil veces esta mañana seguramente, en este 2015, el 25 aniversario del inicio de la mediación familiar en España, porque realmente fue pionero, como saben, el entonces ministerio competente, que ya no recuerdo cuál era el nombre porque hemos cambiado… ¿Qué trabajo era? Trabajo y asuntos sociales. Trabajo y asuntos sociales. Hemos pasado por diferentes etapas. El actual Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, junto con UNAV, han sido pioneros en la apuesta por la utilización de vías alternativas no judicializadas para la gestión y resolución de conflictos, contando con sus inicios con la colaboración de expertos franceses, algunos de los cuales, como Maguito, nos acompañan hoy. Si el diálogo siempre es un instrumento de primer orden para gestionar cualquier tipo de conflicto interpersonal, en el caso de los conflictos familiares es imprescindible la necesidad de encauzarlos mediante la negociación y el diálogo, especialmente, como mencionaba Teresa, en beneficio de los hijos y de las hijas. Aunque la pareja se rompe, esto es conocido, los lazos como padre, como madre, se mantienen y el ejercicio de las responsabilidades parentales va mucho más allá de la separación o del divorcio de la pareja, debiendo o deberían ser objeto, por lo menos, de un acuerdo asumido por ambas partes de manera consciente y voluntaria. Los últimos datos disponibles sobre separaciones y divorcios, que corresponden, los datos cerrados, a 2013, indican que se han producido en España cerca de 100.000 rupturas anuales. Ha habido un cierto descenso del número de rupturas coincidiendo con los años de crisis económica, que evidentemente no es que la gente se lleve mejor, es que se tiene que aguantar más. Con lo cual, esos datos están ahí y los últimos datos que hace un par de días sacó el Consejo General del Poder Judicial sobre demandas, no sobre sentencias, sino sobre lo que son solicitudes iniciales de separación y divorcio, ya apuntan a un incremento del 6% respecto del año anterior. Estas cifras, como digo, se han ido manteniendo más o menos estables, pero lo interesante es resaltar la proporción que existe entre las rupturas que se presentan, digamos, de mutuo acuerdo o las que tienen un carácter conflictivo. Y esto, a lo largo de estos 25 años que estamos hoy considerando, se ha comprobado cómo ha ido incrementándose el consenso, es decir, la opción por presentar de común acuerdo la ruptura frente a las situaciones conflictivas. Actualmente estamos más o menos en un 75-25. 75% de los divorcios fueron presentados de mutuo acuerdo y el 25% contenciosos. En el caso de las separaciones, como sabéis, ha habido un cambio legislativo muy importante en 2005, creo que fue, que se modificó la posibilidad de acceder directamente al divorcio sin pasar por la separación previa. Esto ha hecho que las separaciones caigan muchísimo, el número de separaciones, pero aún así, de esas separaciones que se presentan actualmente, el 84% son de mutuo acuerdo y solo el 16% contencios. Es decir, de alguna manera, con todos los matices que queramos ponerle, pero sí que va calando poco a poco la cultura de que es necesario llegar a un acuerdo, separarse civilizadamente, como se solía decir, de buena manera, frente al conflicto. Pero aún así, estas cifras nos invitan a reflexionar sobre la necesidad de seguir ofreciendo recursos para la gestión de la conflictividad familiar, ya que todavía hay una cuarta parte de disoluciones no consensuadas. Y en este sentido, la mediación familiar es un cauce ideal, formal, neutral de negociación que ofrece una vía no contenciosa que favorece el diálogo, la escucha, la puesta en común de las expectativas, de las demandas, las necesidades de ambas partes, de cara fundamentalmente, aunque no solo, pero sí fundamentalmente al ejercicio de las responsabilidades como padres, como madres, a partir de la ruptura. Y desde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, como todos los que anteriormente han desempeñado las competencias en materia social, estamos comprometidos con esta promoción y con extensión de la mediación familiar en España como alternativa extrajudicial al abordaje de las situaciones de conflictividad familiar. Y bueno, es oportuno recordar, ya se ha mencionado, que el Ministerio apoyó desde el principio estas experiencias pioneras en esta materia que surgieron en nuestro país. Desde 1990 se han venido subvencionando, apoyando financieramente también, por tanto, programas de mediación familiar desarrollados por entidades que contaban con un proceso de intervención más elaborado, destacando el impulsado por UNAF, como digo, como experiencia pionera y para contribuir a difundir el conocimiento de la mediación familiar, que entonces no se sabía que existía esta posibilidad, como alternativa de resolución de conflictos, tratando de iniciar una corriente de no confrontación en los conflictos familiares en beneficio de todos sus miembros. No existía entonces tampoco cobertura pública para este tipo de servicios. En estos años, pues ha ido creciendo de manera aún insuficiente, es cierto, la cobertura de recursos. En todas las comunidades autónomas se han ido desarrollando servicios de mediación familiar. Muchas de ellas cuentan con una normativa específica. Y el ministerio ha seguido contribuyendo a través de sus líneas de financiación, básicamente en colaboración con las comunidades autónomas y también a través del movimiento asociativo por la convocatoria de subvenciones del IRPF del 0,7%, que se dedica también a un importe, una dotación para financiar este tipo de programas. Y ha permitido avanzar en esta extensión de este tipo de recursos sociales especializados por todo el territorio nacional. Pero además de poner dinero, que es importante porque sin dinero no hay nada, aparte de esta extensión de los servicios, el ministerio también ha impulsado en estos años actividades de difusión, de formación. Hemos colaborado también en la formación que UNAF durante muchos años ha estado ofreciendo. ofreciendo de sensibilización a través de estudios, de cursos, de campañas incluso. Recuerdo alguna que hicimos también en colaboración con UNAF y que he visto por ahí unos carteles de la misma. Y hemos buscado también definir un marco estatal de referencia para el desarrollo de la mediación familiar con criterios de calidad en colaboración con las comunidades autónomas, como digo, muchas de las cuales cuentan ya con sus propias normativas de mediación. Porque la mediación en España ha surgido muy vinculada a lo social, no tanto a lo judicial. Ahora parece que la justicia está redescubriendo o descubriendo la mediación cuando hace 25 años que se está trabajando en mediación desde el ámbito social. No como algo auxiliar del juzgado ni de la justicia, sino como una intervención propia en beneficio de las familias, que al final y al cabo son las que deben ser las beneficiadas de estos recursos. Hay una normativa europea, efectivamente, una directiva europea del 2008 sobre mediación en materia civil y mercantil, que todos los países de la Unión Europea hemos tenido que transponer al derecho nacional. Y en el caso español se ha transpuesto a través de la Ley 5.2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, que es una ley muy amplia. No es una ley solo de mediación familiar, sino de carácter civil y mercantil. Pero la mediación familiar, en la medida en que son temas civiles, de derecho civil lo que se resuelve, también está afectada por esta normativa, que sin duda ha contribuido a profundizar en el desarrollo y en la extensión de la mediación entre nosotros y a clarificar sobre todo su relación y los efectos de la mediación con el ámbito procesal. Esta relación entre el proceso de mediación y el proceso judicial queda clarificado, sus efectos en esta ley. Pero uno de los aspectos más relevantes en estos años de desarrollo de la mediación familiar en España ha sido su creciente extensión a ámbitos más amplios de los delimitados en sus inicios. ¿Cuándo se circunscribía a los casos de ruptura de pareja? Parecía que la mediación era para que la gente se separara bien y exclusivamente para eso. Pues no. En estos años se ha demostrado la potencialidad de este recurso para gestionar otro tipo de conflictos vinculados a las familias. Se ha mencionado las relaciones intergeneracionales entre padres e hijos y entre, también con los mayores, conflictos patrimoniales dentro de la familia, relaciones entre familias acogedoras, adoptivas o biológicas, etc. Es decir, una tendencia expansiva en su ámbito material, incluso más allá de las relaciones familiares, la mediación es un instrumento que se está utilizando cada vez más en otros ámbitos, también de conflictividad escolar, comunitaria, penal incluso, mercantil, etc. Esto habla del éxito y de la bondad del recurso. El recurso al diálogo frente a las soluciones judiciales e impuestas, pero también habla de la necesidad de mantenernos alerta para mantener unos estándares de calidad en la intervención, que guarda relación, como se ha mencionado, con aspectos fundamentales como son la formación de las personas mediadoras, la existencia de registros o de marcos legales y administrativos que ofrezcan garantías adecuadas a las personas y a las familias usuarias. Todas estas iniciativas públicas que hemos venido impulsando en todos estos años se enmarcan en el deseo de apostar por una política familiar renovada que ofrezca a la ciudadanía, a las familias, prestaciones y servicios especializados y adecuados para encauzar, para gestionar, para resolver sus necesidades y conflictos. Estamos al servicio de las necesidades de las personas, de las familias y garantizando, en todo caso, la protección de los derechos de la infancia y de las personas socialmente vulnerables. En esta tarea resulta imprescindible la colaboración y la complicidad de todos los agentes públicos y sociales y, por supuesto, de manera especial la de personas expertas, profesionales, como las que formáis parte de UNAF, que acreditáis una dilatada y una fructífera dedicación a la tarea de pacificar, de encauzar las tensiones, los litigios familiares, que os dedicáis a la tarea de trabajar por una cultura de diálogo, de convivencia y de acuerdo donde no se buscan vencedores ni vencidos. Enhorabuena, por tanto, por el trabajo realizado por estos primeros 25 años mediando y formando mediadores, profesionales de la mediación, mediadores, mediadoras, y por seguir trabajando para mejorar la convivencia y la vida de nuestras familias. Muchas gracias. Gracias.